En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A impulsar una revolución, igual que en 1910, que cambie paradigmas y haga una sociedad más cooperativa, que ubique a ciudadanos como centro del motor de desarrollo, convocó el diputado Elijo Cuitláhuac González, orador en la ceremonia del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en Morelia. Que radique discriminaciones e injusticias, una revolución que sitúe a México en la ruta de la paz y la tranquilidad. El diputado priista señaló que ante la problemática que enfrenta el país, los mexicanos tienen la disyuntiva de continuar con un nacionalismo malentendido o cambiar paradigmas para transformar a México. Hoy nos atrevemos juntos, todos, en unidad, a cambiar el paradigma, a transformar a México, tal como lo hicieron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranz, Francisco J. Mútica y muchos más. La ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Revolución Mexicana fue encabezada por el gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, con la presencia de funcionarios municipales, estatales y federales. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.